Hola que tal, soy el maldito y hoy os traigo un gameplay suelto de Kingdom Rush, un juego independiente de estrategia de tipo defensa con torres que originalmente era un juego en flash gratuito para jugar en explorador que salió hace varios años, en su día jugué un poco a esa versión y me pareció bastante divertido sigue estando disponible como digo esa versión gratuita, así que os pondré en la descripción del vídeo el link correspondiente por si queréis jugarla o probarla o lo que sea después creo que sacaron versiones para dispositivos móviles, esas no las he probado pero supongo que serán versiones gratuitas con elementos de pago, premium o microtransacciones o como queráis llamarlo y por último está esta versión que es la que voy a jugar a continuación, que es una versión para PC, es una versión de pago que salió hace un par de meses que se supone que introduce mucho más contenido, que contiene más contenido que el resto de versiones y solo haces un pago y ya tienes acceso a todo ello no tienes que hacer microtransacciones o no tiene elementos adicionales de pago, en principio tampoco tiene DLCs de pago ni nada por el estilo y de hecho desde que salió hace un par de meses se han ido sacando actualizaciones gratuitas de contenido aumentando lo que ofrece y demás lo he jugado también un poco y respecto a la versión en flash sí que tiene muchas más cosas así que como suelo hacer en estos casos lo voy a jugar durante un rato para intentar mostraros un poco en qué consiste, qué nos ofrece y todo eso entonces estamos en el menú principal del juego, lo cierto es que no tiene prácticamente opciones desde aquí solo podemos cambiar el volumen de los efectos de sonido y de la música y cuando iniciamos el juego nos dejan elegir algunas opciones de vídeo o gráficas básicas como por ejemplo la resolución, la calidad gráfica que he puesto la máxima que nos permite y si queremos jugar en modo ventana o pantalla completa entonces sí que se echan en falta algunas opciones más, sobre todo a nivel gráfico quizá y aparte también se nota que por ejemplo con las letras el texto está como un pelín estirado con lo cual no se diferencia tan bien como debería no se lee tan bien con estas resoluciones supongo que si pones una resolución inferior de modo que está más pequeño pero se estira pues queda más grande el texto y se lee mejor pero bueno que podía mejorarlo un poco en ese aspecto entre otras cosas por lo demás gráficamente sí que se ve que está bien y que las resoluciones sí que son muy superiores a las de la versión en flash y poco más, vamos directamente al tema en lugar de comenzar por el principio que en este género se puede hacer en ocasiones un poco lento voy a cargar una partida que tengo ya preparada que me he pasado los 5 primeros niveles más que nada para desbloquear un poco algunas opciones básicas que de otro modo tendría que jugar bastante tiempo para ir avanzando no mucho pero bueno dentro de un gameplay pues intento, quiero por lo menos enseñaros bastantes cosas básicas y no tener que pasarme estos primeros niveles antes de poder hacerlo porque por ejemplo tenemos acceso a un héroe creo que en el nivel 4 lo desbloqueamos por primera vez sí y el segundo a nivel 5 básicamente el héroe lo podemos controlar a nivel muy muy básico lo que es moverlo por lo demás ataca de forma automática tiene un par de habilidades que también por lo que he podido comprobar no podemos elegir cuando usarlas sino que las usa cuando lo cree oportuno y luego aparte pues tiene varios atributos ataque cuerpo a cuerpo vida ataque a distancia y velocidad de movimiento y en este caso pues lo he dicho este se desbloquea en el nivel 4 al superarlo o directamente al llegar no me acuerdo, creo que al llegar era ahora que lo pienso y luego tenemos a esta que ataca a distancia y que se desbloquea en el nivel 5 al superarlo y como veis pues tiene menos ataque cuerpo a cuerpo hace menos daño pero más a distancia también tiene un par de habilidades que tampoco puedo controlar que yo sepa y eso personalmente me echa un poco para atrás no me gusta mucho el no poder controlarlo ya que sería mucho más práctico el poder hacerlo pero bueno en este caso está un poco simplificado el funcionamiento y lo que hacemos es eso decirle que vaya aquí, vaya allí y ya él o ella se encargan de atacar entonces en esta versión tenemos bastantes héroes disponibles ahora mismo hay 12 algunos de ellos los han ido sacando en actualizaciones recientes de forma gratuita y la mayoría de ellos se desbloquean o bien al llegar a un nivel concreto o bien al pasarte la campaña completa por supuesto cada uno tiene sus atributos y capacidades especiales y demás y eso respecto a la versión en Flash que creo que tenía como 3 héroes solo no sé si estos 3 primeros o por ahí pues sí que son muchas más opciones en ese sentido luego tenemos las típicas mejoras que se pueden comprar gastando estrellitas que iremos consiguiendo al superar niveles en base a que tal lo hagamos y bueno son mejoras no demasiado imaginativas podríamos decir bastante sencillas lo típico de que cueste menos comprar torres que hagan más daño aumenten el rango en este caso por ejemplo que las torres de arquería atravesen armadura las de magia destruyen parte de la armadura luego tenemos un par de hechizos también es muy básico en ese sentido solo dos hechizos respecto a otros juegos del género la típica lluvia de meteoritos daño directo en un área y luego tenemos una especie de invocación de milicia campesinos o algo similar que se puede usar cada poco tiempo y que nos saca pues eso un par de campesinos que atacan cuerpo a cuerpo y que sirven un poco para molestar más que nada para incordiar a los enemigos y entretenerles entonces eso tengo hecha algunas mejoras nada demasiado que tengamos que destacar demasiado destacable sobre todo he mejorado la torre cuerpo a cuerpo y la de arquería y básicamente eso hay cuatro torres arquería lo típico ataca más rápido a cierto rango pero no hace mucho daño tenemos la de ataque cuerpo a cuerpo que básicamente sirve para hacer de tapón y evitar que los enemigos avancen y mientras el resto de las torres se encargan de causar el daño ya que hace muy poco daño pero tiene bastante vida y eso podemos colocarlos donde queramos dentro de su rango con las otras tres torres simplemente atacan y no tienen unidades que aparecen digamos no tienen soldados no tienen ningún tipo de criatura que pueda morir pero en el caso de los barracones sí saca tres soldados que pueden morir si les atacan lo suficiente y con el tiempo van reapareciendo tenemos la torre de magia pues eso daño mágico a cierto rango pero ataca bastante despacio y en principio ignora la protección física la armadura pero bueno también hay enemigos que son resistentes a la magia y por último tenemos una especie de lanzador de bombas bombardero como queráis llamarlo que tiene un daño elevado ataca en área el rango no es tan grande como otras torres y dispara muy despacito y después a su vez cada una de las torres puede ir mejorándose y llegados a un punto podemos elegir entre dos mejoras superiores que también cambiarán en gran medida como funcionan y todo eso poco más por aquí tenemos aparte un montón de enemigos diferentes en los primeros niveles solo he visto todos estos pero todavía hay muchísimos más como veis que podemos ir encontrando algunos logros básicos como matar a un enemigo construir no sé cuántas torres lo típico y luego aparte en cada nivel pues eso si lo hacemos muy bien conseguiremos tres estrellas digamos que en el modo de juego de campaña la forma normal de jugar el nivel podemos ganar eso de una a tres estrellas dependiendo de cómo lo hagamos siendo tres si superamos el nivel sin que ningún enemigo llegue a nuestra base sin que perdamos vidas podríamos decir y luego tenemos como dos modos de reto adicional el modo heroico que tiene generalmente unas reglas concretas en los primeros niveles por lo que he podido ver las reglas suelen ser que no podemos utilizar al héroe a ninguno de ellos vamos y que no podemos mejorar las torres a partir de cierto nivel por ejemplo en el primer nivel pues no podemos mejorarlas más allá de nivel 1 y no podemos utilizar héroes y luego tenemos otro reto que sería el reto de hierro que además de esas reglas iniciales que podíamos encontrar en el heroico también nos limita qué torres podemos utilizar en este caso por ejemplo solo podríamos utilizar cuerpo a cuerpo y bombarderos y creo que eso sería todo lo que tengo que explicar así de primeras antes de comenzar ya veis que el mapa es muy amplio esta zona van a sacar ahí más misiones en una actualización gratuita próxima y podemos ir directamente al nivel 6 la historia no es nada destacable es una mera excusa para que podamos ir directos al tajo así que no nos explican nada demasiado interesante podríamos decir es una pues eso una excusa como muchos juegos de este género y podemos ir directos al tajo entonces al llegar a este nivel desbloqueamos dos mejoras superiores de las torres arcano daño muy elevado y es muy bueno contra enemigos con armadura vale y luego tenemos la orden sagrada que es una mejora para los barracones que hace que aparezcan paladines con armadura completa que pueden bloquear a los enemigos durante más tiempo de acuerdo entonces aquí tenemos a la heroína y de primeras el juego tiene algunas teclas de acceso directo que no nos indican cuáles son he tenido que ir probando un poco por ejemplo si pulsamos espacio podemos seleccionar de forma directa al héroe o heroína si no lo hiciera así tendría que hacer clic aquí encima de su retrato o bien encima de ella y con esto pues podemos posicionarla donde queramos en este caso siendo de ataque a distancia pues en una zona donde no esté vulnerable por otro lado en contraste a otros juegos del género no podemos construir en cualquier lado sino solo en estas zonas que están marcadas de forma específica por aquí aparecerán los enemigos podemos activarlo y vendrán las primeras oleadas al principio tenemos tiempo infinito antes de que comiencen y luego ya irán llegando cada cierto tiempo y también podemos hacer que vengan antes de tiempo recibiendo una bonificación de oro así como de tiempo de reutilización de las habilidades vamos a poder utilizarlas antes lógicamente también aumenta la dificultad porque vienen antes los enemigos y luego en algunos niveles esto sí que es bastante interesante o por lo menos da variedad podremos encontrar unidades especiales aliadas como en este caso que tenemos unos paladines por aquí que no forman parte de ninguna torre simplemente los tenemos por este nivel en otros niveles habrá torres especiales que no son las cuatro básicas y demás entonces ya que van a venir enemigos por aquí que son bandidos y si no recuerdo mal son bastante rápidos evitan ataques cuerpo a cuerpo y suelen ser bastante resistentes por ello vamos a sacar aquí barracones en ambos lados y la gracia es eso que puedo colocar dentro del rango de alcance de los mismos al grupito de soldados donde yo quiera en este caso por ejemplo pues aquí en medio para que hagan de tapón y después ya que tenemos el tapón inicial podemos poner diferentes tipos de torres para que hagan el daño de mientras por ejemplo en este caso pues por ejemplo por ejemplo por ejemplo lo repito no me gusta repetir palabras cada vez que lo hago me quedo incómodo vale pues sí uno a cada lado así y eso irán bombardeando en área haciendo daño a todos los que vengan después aquí en medio podríamos poner una torre de daño mágico o de arqueros bueno ya veis aquí el número de oleadas el número de vidas cada vez que llega un enemigo dependiendo de qué tipo de enemigo será nos quita más o menos vidas y el dinero que se irá consiguiendo al matar enemigos podemos hacer mejoras pero inicialmente prefiero poner bastantes torres en lugar de hacer muchas mejoras por aquí seguro que también vienen enemigos en cuanto avancemos unas oleadas vamos a poner esto yo creo que así y así y luego aquí magia y no me llega para otro pero bueno luego lo ponemos entonces otro acceso directo que no nos indican es que si pulsamos la W podemos activar la siguiente oleada sin tener que hacer clic aquí o en la cabecita en la calavera correspondiente ahí vienen los bandidos podemos ver con detalle sus atributos y cada vez que aparece un nuevo tipo de enemigo nos darán una pequeña explicación de lo que hace en este caso como ya han aparecido anteriormente pues no podemos verla pero si apareciesen nuevos enemigos podremos ver una descripción correspondiente por aquí en medio van a venir algunos enemigos que creo que tienen una armadura básica y por lo tanto resisten un poquito entonces aquí vamos a utilizar venga magia aquí ahora van a venir los soldados de los barracones van muriendo van reapareciendo y cuanto más mejoremos la torre correspondiente pues más resistente serán más daño hacen y todo eso aquí está bien la heroína en un buen lugar puedo invocar aquí algunos milicianos o campesinos lo suyo es invocarlos con frecuencia más que nada porque se puede utilizar muy a menudo la habilidad y más que para que causen daños lo bueno es utilizarlos como tapón para entretener a los enemigos y mientras que las torres hagan el caos y se los carguen venga vamos a gastar aquí el meteorito el meteorito en sí hace bastante daño dentro de lo que cabe el problema está tú ponte por aquí que te están dando caña amiga el problema está en que tiene un tiempo de reutilización muy elevado podríamos mejorarlo para tener un tiempo inferior mira invocado un perrico a un gato salvaje como compañía y eso podríamos mejorarlo para que deje también fuego en área en la zona donde ha caído que tenga más proyectiles que tenga un tiempo de reutilización menor y todo eso pero por el momento no lo tengo mejorado estos enemigos son nuevos que aparecen en este nivel son caballeros oscuros que tienen bastante armadura así que contra los soldaditos no no son una buena combinación porque prácticamente los soldados no hacen casi nada contra ellos por suerte tengo aquí los bombarderos y a continuación los magos no quiero que se me mueran los paladines porque al ser unidades que me dan al comenzar el nivel no reaparecen así que si se me mueren ya me quedo sin ellos vamos a sacar unos milicianos aquí para que hagan bulto no os sintáis mal porque no mueren cuando les queda poca vida simplemente escapan así que no estamos mandando a civiles a la muerte vale ahora podemos poner aquí una torre de magos y voy a aumentar el rango así van bajando la defensa o armadura de los que van llegando por aquí por el centro y debería mejorar esto y esto aquí vienen chamanes estos son resistentes a la magia a la magia de las torres la de meteorito y tal creo que no y aparte pueden curar a sus compañeros son bastante molestos por ello entonces voy a dejar que se agrupen un poquito que se acumule en una zona vamos gatico salvaje cárgate a ese orco y ahora tiramos aquí meteoritos y sacamos unos milicianos y acaban con el trabajo correctamente y por aquí van a llegar gárgolas que simplemente vuelan pueden evitar a los soldados así como a los bombarderos y por lo tanto debería bueno por aquí algunos arqueros aquí es donde tienen que llegar yo creo pero en este nivel no nos lo indican pero normalmente sale un escudo indicándonos el lugar donde está nuestra base digamos espero que sea suficiente con esto aquí más arqueros voy a poner ya que están haciendo así la vuelta las gárgolas también son nuevas de este nivel por eso perdón debería salir el mensaje por eso debería salir el mensaje indicándonos lo que hacen pero eso como antes lo he puesto para ver un poco que ofrecía el nivel pues ya lo he leído y no me parece pero bueno podemos revisarlo de nuevo en la enciclopedia del juego o si no nos acordamos de lo que hace algún enemigo lo que sea que la verdad es que quizás de lo que más tiene el juego enemigos variados eso está muy bien por otro lado el no tener control de los héroes de forma demasiado concreta es un punto en mi opinión en contra para mi gusto no tiene por qué serlo de forma pasiva porque depende del gusto de cada uno pero a mi sí que me gusta que sean los juegos un pelín más complejos en ese sentido o que te den más control sobre las unidades pero bueno eso depende de cada uno hay gente que prefiere mecánicas más básicas o lo que sea y a cambio pues tenemos eso muchas unidades enemigas y simplemente aquí vemos la vida y lo blanco sería la experiencia que la va ganando a medida que ataca enemigos y todo eso estos también son bastante resistentes ¿no? no te he dicho que te acerques bueno te lo he dicho pero ha sido sin querer no quería hacerlo así sí y a continuación van a llegar bandidos y arqueros oscuros o de las sombras de las sombras estos no sé lo que hacen realmente y creo que saldrá el mensajito porque no los he visto anteriormente podemos sacar a los milicianos si queremos antes de tiempo y se quedan un ratito no sé cuánto tiempo se quedan pero sí que los podemos sacar con cierta antelación y así acumularlos un poco sí que cuando pasa un tiempo desaparecen así que tampoco podemos sacarlos demasiado pronto pero sí vale vamos a mejorar la torre de magos porque quiero hacer la versión superior y sí aquí sale el mensajito esto sale siempre que encontramos un enemigo nuevo nos dan una pequeña información básica respecto a lo que hace y aparte pues atributos directos como que ataca a distancia tiene poca resistencia a la magia así que ya sabemos que utilizar contra ellos y velocidad de movimiento media o intermedia vale pues todo en orden tú estás bien aquí amiga sí sacamos aquí milicianos para que hagan un poquito de bulto y vamos a mejorar yo creo que a los soldados lo que pasa que me gusta mejorar ambos vamos a mejorar aquí a la derecha que están estos un poquito más adelantados y ahora aquí meteoritos para vosotros la torre de magos justo está al límite ¿qué pasa soldados? ¿que estáis ahí en la parra o qué? muy listos no sois ¿eh? se estaban cargando a vuestro colega el paladín y ahí venga tocando las pelotillas y podríamos mejorarlos a caballeros paladines en este caso pone caballeros pero luego son paladines por eso lo he dicho de ambas formas aquí estáis bien colocados que os da la magia y estos parritos son enemigos aunque se parecen un poquito al de la heroína estos son enemigos son bastante rápidos y creo que esta versión más grande en concreto son resistentes a la magia aquí debería poner yo un par de barracones y yo creo que esta configuración está bastante bien y aquí si podemos aumentar el rango lo suficiente como para hacer el círculo este estaría genial lo suyo es tener a los soldados haciendo tapón y después un montón de torres que centren digamos sus círculos para causar el máximo daño pero como en este caso hay bastante espacio de por medio me temo que no no llega ahora mismo el rango lo suficiente estamos en la oleada 9 de 17 este nivel es realmente largo los anteriores han sido bastante más cortos vamos a mejorar las torres de aquí yo creo que sí que son las que más tiempo están expuestas digamos o más tiempo tienen disponible para atacar a los enemigos incluso una mejora más no vendría mal pero aquí voy a llegar a 300 para mejorar esta torre central vale y podría sacar milicianos pero en este caso de poco me va a servir de todas formas como nadie está enfrentándose a las gárgolas de forma directa puedo aprovechar a sacar aquí la siguiente oleada porque estos no están perdiendo vida ni nada por el estilo meteoritos no vamos a guardarlos para un momento de mayor necesidad que estos son enemigos básicos los goblin así que no deberían suponer un problema muy elevado vale mejoremos a la torre arcana y ahora habéis visto aquí que salen digamos que dos atributos podemos mejorar ambos no son exclusivos no es que elijas uno y ya sigas ese camino sino que en este caso podemos mejorar ambas cosas por ejemplo esto sería el rayo de la muerte desintegra a un enemigo en polvito digamos lo convierte en polvo cada 20 segundos supongo que si lo mejoro pues aumentará bueno reducirá el tiempo de reutilización con lo cual utiliza más a menudo y luego tenemos teletransportar teletransporta un grupo de hasta 4 enemigos a una distancia aleatoria más atrás en el camino durante no cada 10 segundos eso está muy bien voy a mejorar eso primero ya veis que primero vale mucho dinero y luego ya vale un poquito menos como que es la primera mejora la que más cueste luego vale 100 en este caso entonces si funciona correctamente estos ogros eso es vale los lleva un pelín atrás meteorito por aquí si los ogros esos hacen muchísimo daño y resisten muchísimo también pero creo que la magia les duele bastante el problema son los chamanes que están ahí incordiando y curando y curando a su compañero desintegrar vale sí ahora es de nivel 2 de 20 a 18 segundos no sé si funcionará con cualquier tipo de enemigo suena como muy poderoso ¿no? para que funcione con cualquiera igual es solo con unidades que sean de bajo nivel o más débiles o no sé cómo será pero sea como fuere estaría genial que funcionase con todos veremos ahora a ver no nos ha teletransportado ah pues sí que funciona sí y muy bien además me gusta me gusta mejoramos el teletransporte vale incrementa el número de enemigos hasta 6 genial eso está genial lo que no sé si funcionará con gárgolas y demás pero iban a venir arqueros y caballeros oscuros vamos a sacar aquí milicia y casi que podría sacar la siguiente oleada venga vamos a jugárnosla un poquito agilizar el proceso lo que no he visto que haya y creo que no lo hay es la típica opción de acelerar digamos el movimiento de la partida de los enemigos y demás típico botón para avanzar rápido digamos no se suele echar en falta porque las oleadas son bastante digamos rápidas van llegando cada poco tiempo y eso así que no se suele echar mucho en falta pero aún así sí que en algunos niveles sobre todo en los primeros piensa si pudiera acelerar el tiempo un poquito la cosa sería mucho más fluida creo que no debería gastar tanta pasta ya voy a mejorar el teletransporte que es lo importante ahora mismo y el desintegrar de momento lo dejaré así y debería gastar más dinero en el resto de torres que las pobres están un poquito descuidadas esta por ejemplo la tengo que mejorar que está hasta un nivel por encima y me gusta que sea simétrico más que nada porque como están llegando enemigos por ambos lados pues este lado está un poquito más frágil digamos un poquito de milicia ahí los soldados son un poco capullos los recolocas por ahí y se quedan a su bola deberían ir a buscar al enemigo cuando eso aquí tenemos otros que también están sufriendo vamos a mejorarlos para que sean más duros y que den caña a los arqueros siguiente oleada pues sí sí que podemos traerla vamos a sacar aquí a la milicia esto es un pequeño no es truco es una forma útil de utilizar la milicia en este caso no pero bueno es una opción cuando quieres que los enemigos no se junten o se desincronicen pones a unos milicianos ahí para que hagan bulto o bien para que les entretengan mientras tiras meteoritos como en este caso casi igual debería haberlos tirado mejor aquí con los arqueros oscuros pero bueno más que nada porque malditos soldados tiene que salir de vosotros el entusiasmo de la guerra y afrentaros a los enemigos ese rayo que ha lanzado muy bien tirado vale vamos a mejorar cañonazos por aquí se están colando milicianos a entretener debería mejorarlos un poquito aunque sea con una estrella que creo que cuesta la primera habilidad o la primera mejora vamos de ellos milicianos por acá más que nada para que duren un poquito más que ahora ya se empieza a notar que no duran nada oh se me han muerto los paladines de aquí cago en la leche si se me han muerto los de ambos lados es que vaya ineptos que tengo por aquí trabajando la última mejora de rayo de la muerte no cañonazo aquí milicianos por allá y que va a venir por aquí tres ogros goblins y lobos o cuarcos o algo similar vale pues mejora por acá mejora por allá ya llegamos hasta ahí y la siguiente ya llegaría casi a cubrir esta curva lo cual me gustaría bastante vale y algo más así de primeras tampoco tengo más pasta así que iremos tirando voy a enviar a los soldados a la muerte pero bueno milicia para que entretengan un poquito y ahora así lluvia de meteoritos que en este caso a los ogros poco les hace ya pero bueno y por lo que veo el nivel máximo al cual pueden llegar los héroes en principio es el 10 que en un nivel largo como este la verdad es que no es un límite muy alto vamos a aumentar el poder de estos soldados para que hagan aquí de tapón antes del final y tú no llegas hasta ahí no para hacer teletransporte así que estos ya han pasado de largo vamos a mejorar un poquito la torre de magos y la otra también debería de modo que estos hacen de tapón y mientras las torres se destruyen sí es una buena opción tal que así siguiente oleada gárgolas vale luego también en algunos niveles esto es un poco tontería como quien dice no es importante pero bueno es curioso cuanto menos podemos interactuar con elementos del escenario por ejemplo suele haber ovejas vivas en este caso están muertas no podemos hacer nada pero cuando están vivas podemos hacer clic en ellas repetidamente y explotan como que hacen chof y explotan ahí con la sangre salpicando o también hay peces que van saltando y puedes hacer clic y pillar a uno no sirve de nada pero bueno si estás un poco entretenido viendo como se cargan las torres a los enemigos si no tienes nada que hacer pues puedes intentar clickear en los peces o algo o destruir las ovejas te dan un logro y ya está tampoco es nada más siguiente oleada la cosa se va complicando y nos acercamos al final estoy un poco receloso respecto a mejorar los barracones porque como no sé que va a venir en la oleada que queda si van a venir gárgolas estaría un poco mal gastado entonces vamos a mejorar aquí a los magos que eso va a servirme en cualquier situación al margen de lo que venga y ya está en mi opinión los cañonazos deberían dar también a enemigos aéreos supongo que sería complicado pero bueno me refiero desde el plano de la lógica dar con un cañonazo o una bomba a un enemigo que está volando pues igual cuesta más y más cuando son así ataques estilo mortero que están lanzando un explosivo que cae y explota pero no sería del todo descabellado además que es un mundo ficticio no sería lo más raro que pase en este mundo precisamente pero bueno siempre hay este tipo de situaciones donde no les afecta a algunos enemigos algunos de los ataques que tenemos o lo que sea esto debería hacer así e intentar comprar el teletransporte porque ya como van a estar aquí un poco acumulados pues yo creo que siempre o casi siempre se dará la situación de que podrán sufrir el teletransporte ya que hay tiempo de sobra para que ocurra vamos así que intentaré acumular lo que pasa que ya la siguiente sería 300 para activarlo porque si no creo que no lo utilizan Juggernaut jefazo o algo así chan 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 vamos a mover a la heroína de momento lo he dejado ahí porque está bien desde donde está ostras así que es como a mira lanza como como una bomba repleta de criaturillas vamos a ver si podemos hacer un poquito de daño por acá no me dejan colocarme la hierba capullos no solo puedes quedarte en el camino quería hacer ahí un poquito de guerrilla atacar y escapar más que nada pero en este caso no me van a dejar esto es un problema que lance las bombas justo aquí teletransporte yo creo que es más importante en este caso sí sí porque además como son grupitos pues me va a venir muy bien podemos mejorar hasta ahí tú no te mueras eh amiga tú tranquilita milicia darle caña al pobrecillos han sido aparecer y desaparecer o se va a cargar a mis paladines a menos que funcione con él el teletransporte me da que que no hago tanto daño como para matarle y de hecho no me ha salido descripción de él ¿no? y este nunca ha aparecido así que pone que no tiene armadura por lo menos no tiene resistencia mágica supongo nada especial tú vete a atacar a él que haces bastante daño por lo menos algo decente ostras cuidado que te pisa que te pisa que te pisa amiga que te pisa quédate por aquí mejor anda que estás al borde de la muerte y ahora que mejoro que mejoro que mejoro los arqueros si los mejoramos lo suficiente tienen un sangrado con las flechas que hace daño temporal o daño a través del tiempo y por otro lado tienen como una especie de zarzas o lianas que atrapan a los enemigos dejando a los inmóviles unos segundos así que sería un buen combo con las torrecitas mágicas pero casi que voy a mejorar teletransporte para estos grupitos parece que con él no está funcionando el teletransporte como era de prever siendo jefecillo entonces tendré que depender del resto de cosas no le duele mucho parece que está haciendo un camino un tanto extraño no sé cómo terminará el camino pero bueno vamos a mejorar entonces esta torre tal que así ya veis que el rango aumenta muchísimo flechas venenosas o de veneno pensaba que era un sangrado pero no es veneno pero para el caso es lo mismo daño en el tiempo 15 de daño durante 3 segundos sí y esto atrapa a los enemigos y les hace daño 40 de daño cada segundo vamos a utilizar el veneno porque no sé si funcionará con el tema de las lianas de todas formas llegado a este punto ya veo que está sufriendo mucho más daño así que todo va bien ya veis que el daño de esta torre no es muy elevado pero dispara muy rápido no sé si me va a dar tiempo de momento no se me ha colado ninguno en la base pero vamos a mejorar a esos si bien no sé si me va a servir de mucho mejoramos esta torre y también esto posiblemente de un pisotón se los carga a todos pero bueno vamos a darle caña te lo transportaré a él eso estaría bonito meteoritos que no pase que no pase que se va a colar además este me quita 20 vidas es decir si se cuela adiós eh darle caña darle caña que no le queda nada 400 300 milicia salvad el día milicia bien menos mal al límite al límite de todas formas es fácil que se te cuele una situación como esta porque si no sabes que va a aparecer un enemigo de este estilo tan grande con tanto daño o tanta vida mejor dicho y demás no sabes cómo preparar la zona yo en mi caso la había preparado para lo que iba llegando pero no había contado con que igual tenía que haber mejorado las torres de una forma específica o lo que sea para enfrentar ese tipo de enemigo pero bueno nivel completado lo hemos hecho bien he conseguido las tres estrellas que se podían conseguir ya que no se me ha colado nadie a mi base y por lo tanto he tenido todas las vidas disponibles y ahora tengo tres puntos para gastarlo en lo que quiera por ejemplo esta última mejora cuesta justo tres estrellas y hace que los ataques de los arqueros tengan una probabilidad de hacer el doble de daño que es una opción bastante interesante no sé si es lo que seleccionaría pero está bien en el caso de por ejemplo los soldados de los barracones tienen el hecho de que su armadura reflejaría daño al tener espinas y también afectaría a los refuerzos que son los los campesinos estos así que cualquiera de las opciones estaría bien por ejemplo no mejor que tengan un poquito más de vida los refuerzos y guardaría el punto para otra situación pero bueno yo creo que más o menos ya os he mostrado en qué consiste el juego tampoco tiene mucho más que lo que hemos visto lo demás es lo que iríamos desbloqueando como digo muchos más héroes las mejoras que veis muchos más enemigos algunas mejoras más de torres y algunos logros y eso pero en principio lo que estáis viendo así que de forma resumida lo que había comentado inicialmente que tenemos diferentes versiones del juego disponibles algunas gratuitas otras de pago esta en concreto pues eso ofrece mucho más contenido que las anteriores se supone que más que van a sacar cuando vaya pasando el tiempo y defectos que le veo así de primera es que quizá es un poco tirando a sencillo o simple en comparación a otros juegos de este género de tower defense o de estrategia de tipo defensa con torres como suelo traducirlo yo en algunos aspectos sí que tiene más cosas como enemigos pero eso en cuanto a los héroes y tal es un poco simple también tiene pocos hechizos pero bueno es bastante entretenido dentro de su género creo que es una opción bastante entretenida lo que deberían cambiar yo creo que más a corto plazo es el tema del texto que se ve demasiado pequeño para estas resoluciones y se diferencia pero cuesta un poco leerlo en ocasiones así que poco más espero que os haya gustado este gameplay y si queréis y os apetece nos veremos en el siguiente adiós y si y si y si Gracias.